Venga, ¿cómo es la frase? Encontramos rota La ventana de tu casa Bueno, ¿qué? Verbo, encontramos Sujeto Nosotros ¿Qué iba a decir? ¿La ventana de tu casa? No, la ventana Bueno, peor todavía La ventana de tu casa sería todo un sintasma nominal Tiene dentro un sintasma preposicional Que hace función de complemento del nombre O de adyacente, yo no sé cómo le llamarás tú Y rota es un sintasma adjetival Porque roto es un adjetivo ¿Vale? Entonces, la ventana de tu casa es complemento directo ¿Vale? Y ahora hay gente Que le da por decir Rota, complemento circunstancial de modo ¿Cómo encontramos la ventana? Rota No No es de modo Sería de modo si fuera Encontramos Rápidamente Pero es que aquí no Además, rota no es un adverbio Un adjetivo Entonces, esto es un complemento predicativo ¿Por qué? ¿Cómo lo distingo yo del complemento circunstancial de modo? Porque si en vez de la ventana Hubiera sido El ¿El qué? Ajá Y ahora vamos a ver la función que tiene Encontramos roto ¿Qué encontramos roto? El El coche Por ejemplo Fíjate cómo El adjetivo este cambia Si cambia el género del complemento directo Entonces, esto es un complemento predicativo Complemento predicativo del complemento directo Es un adjetivo Que dice algo O del sujeto del complemento directo Y va con el verbo ¿Y sería Una Simple Simple Enunciativa Afirmativa Sería Activa Transitiva Porque tiene complemento directo ¿Qué más hay que decir? Personal Porque tiene sujeto Aunque esté omitido ¿Y qué era lo otro que había que decir? Vimos cuatro cosas No es nada de eso Ah, vale Ya está Es predicativa No es copulativa Hay que poner todo eso ¿Verdad? Sí Las cuatro cosas Este hay que ponerla Aparte de Enunciativa Afirmativa ¿Vale? Es que en el Resultado Viene solo Enunciativa Afirmativa No, pero tú lo pones En selectividad Lo primero que tienes Bueno, como lo tienes que redactar Lo primero que tienes que poner Es una oración Enunciativa Afirmativa Activa Transitiva Personal Y predicativa Todo eso Y lo ya empieza a analizar Tiene un complemento No hay que me aguanta Luego tengo la puta En la 7 Y lo ya empieza a analizar Life